Ah, pero eso es vegetariano, pues mire, es una cosa muy saludable. ¿Qué es esto? Pongan un poquito de mayonesa light, sí, para que no le haya... La transmisión se corta inmediatamente. ¿Por qué? Esto no se puede estar haciendo de otra traducción. Pero si, es una ofrenda, es una ofrenda. Corta. Ya, Solina, por favor. Por favor. Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué? Estamos entregando por bien. Corte la transmisión. ¿Qué ha hecho, Sagrado? Se lo estamos haciendo. Por favor, corte la transmisión. Y con personalidad, esto es en serio, esto es en serio. El sendero está teniendo ser el problema. Pero, ¿cuál es el problema, señor Don Raúl? Don Raúl y nosotros. Están en un sector que no están entonqueciendo la votación. El problema es que están causando el poroto, están haciendo algo que no corresponde, y una parte de respeto a los que están votando. No, están en el patio, pero las personas están votando el poroto. Vamos acá en el patio, las mesas de votación están en el interior, de acá del colegio, Don Raúl. ¿Va a dejar de subnutrío, pobre niño? Si es necesario, yo me voy a ir detenido por esta causa. Deténgame. No lo merezco. Me siento, me declaro culpable de haberle dado comida a la gente. Y se lo harán ya. Voy detenido, pero orgulloso de haber quedado a la gente, a todos los chilenos. Esto está pasando en Chile. Por favor, le pido que por favor corte la transmisión. Me voy detenido. Le pido que por favor corte la transmisión. Esto es todo dentro del marco del sentido del humudo, Don Raúl. Porque acá no se puede decir que se equivoca. Señora, no cortaron. Que lamentable, porque es parte del juego del sentido común. Pero Juan Pablo... Por gente como tú, me hayan preso. Por gente como tú, intolerante. Tranquilo, Rodrigo. Nosotros nos vamos a tener que retirar, lamentablemente, del colegio. Juan Pablo, está bien. Sí, Iván. Al encargado del local le molesta, evidentemente, la situación. Pero él no puede pedirte que cortes la transmisión. Eso es un poco distinto. Sí, por eso no lo vamos a hacer tampoco. No podemos cortar la transmisión. A ver, a él le puede molestar la mesa, los sándwiches, pero ni a ti ni... ¿Y por qué te saca si tú estás acreditado? A ver, Juan Pablo, ¿estás acreditado como periodista o no? Sí, estamos nosotros acreditados como periodistas. No, no te puede echar. No, a nosotros no nos puede sacar. Rodrigo, justo por el... No, perdemos la transmisión, no te lejes tanto... Por dar berlines. Ahí sí. Ahí está, ahí están los cargos, repartiendo berlines. ¿Me acompañas? Sí, yo por supuesto. ¿Por qué usted nos pide que cortemos la transmisión, siendo que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo? A ver, vamos justamente acá con Rodrigo. Estábamos entregando berlines y... Entregamos berlines y entregamos un pan. Y el jefe del cerveza lo encontró... No era lugar. Pero la... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el problema exactamente? Estamos en directo... ¿Con qué podemos hablar? Ahí con el oficial. Oficial. ¿Nos puede contar un poco cuál es el problema para que se lleve justamente... Después van a ampliar la... Después van a ampliar la... Díganle a mi mamá... ¿Le pueden avisar a mi mamá que me están llevando detenido? Se están llevando... Se están llevando... ¿Se están llevando a Rodrigo? ¿A Rodrigo? A Rodrigo se lo están llevando justamente hasta el furgón policial. Pero esto es absolutamente desproporcionado. Es completamente desproporcionado. Efectivamente Macarena es lo que está pasando. Y justamente... Menos mal que se abolió la pena de muerte en Chile porque... El guatrón es un activo en canal. Porque así... Porque se debe portar bien para que no digas que yo... Acá de pasar a pasivo. Acá de pasar a pasivo. No, están conversando justamente con el carabinero. Espérate, se nos va un poquito la señal Juan Pablo. Pero si te acercas hacia el punto de transmisión... Le contamos que estábamos con este Cervell... Que es esta instancia tan simpática que pone Rodrigo Salín y Juan Pablo Peraltón. Le está repartiendo comida a la gente. ¿Te escuchamos Juan Pablo? Sí. Les quiero relatar que efectivamente están conversando con Rodrigo Salín. Chao, Johnny. Con el objetivo de poder aclarar justamente esta situación. Que es la situación inhumorada, lo simpático del Cervell. Y el carabinero efectivamente se lo quiere llevar detenido a Rodrigo Salín. Y se lo acaban de ingresar... Lo acaban de ingresar justamente al... Juan Pablo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, ahora nos cortaron la imagen. Así que estamos sin imagen, solamente con audio tuyo. Me escuchan, me escuchan, ¿no? Ten en mano el teléfono porque en cualquier momento nos cortan el cable y el micrófono también. Sí, hay muchos... Y ahí se llevaron a Rodrigo Salín justamente en el... Se lo llevan, ¿no? Se lo llevaron. Ya listo, nos cortaron el cable. Mira...